Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy 6. Estamos en el dirigible de Zetzer. Se muestró a Celes por equivocación en la ópera, en la ópera del capital interior. Y ahora nos tiene a todos a bordo, entonces queremos ver si nos ayuda a llegar a donde está el imperio. El imperio me convirtió en un hombre rico. Deja de pensar en ti mismo. Muchas ciudades han sido destruidas por el imperio. El imperio está totalmente podrido. Está utilizando la magia para esclavizar el mundo. Perdí a mis amigos y a mi familia. ¿El imperio malvado? Todos odiamos al imperio por las mismas razones, por eso... ¿Sabes? Eres incluso más guapa que María. Se usa roja el tío. Suficiente. Si tú, si Celes se convierte en mi esposa, os ayudaré. Si no... ¿Qué? ¿Eres estúpido? No tenemos elección. Sí, está decidido. Pero con una condición. Lo decidiremos echándolo a la suerte con una manera. Si sale cara, no se lloras. Si sale cruz, me iré contigo. ¿Qué dice, señor Tahur? Uuuu, salve loca. Está bien, acepto. Acepto. Escúchame. No puede ser... No puede ser su esposa. Simplemente no puede ser... Ese hombre utiliza a la gente. ¿Preparado? ¿Qué va a salir? Está roja, mire. Cara no ayuda. Cruz, se casan. He ganado. Ahora cumple la parte durata. Qué raro de una manera con dos caras iguales. Creo que se debe dar pista, señor Tahur. ¿Hasta dónde piensas llegar? Me encanta. Está bien. O sea, yo veré. No tengo nada que perder. Hace tu vida. Mi vida es conseguir dinero para ti. Apuesta primero. Sabe que le gustó su actitud. Jajaja. Pero eso no va a ayudar. Está horrible y poco manejable... Está horrible y poco manejable el nave. Se mueve de verdad. ¿Se podría estrellar? Cuando las cosas caen... caen. Todo es cosa del destino. Esta aeronave va a destacar en todo el cielo. Será mejor aterrizar un poco antes de llegar. Está de acuerdo. Os esperaré a bordo en caso de una emergencia. Ya, tenemos al equipo, ¿cierto? Pero aquí... Ya estamos llegando. Tenemos que ir a buscar lo de Spark que tiene... Atrapado en Imperio. Es un servicio aquí mismo. Vamos allá. Vamos allá. El chico es un equipo de un equipo de abmigo. Ya estamos llegando a la mesa de un equipo de abmigo. Y hubo muchas cosas que hay, pues. Hay que decir, vamos a orar a un equipo de abmigo. Es un equipo de abmigo. Es un equipo de abmigo. Está muy difícil. Saber. Ya estamos en un equipo de abmigo. Y aquí estamos por ahí. Vamos a ver. Oh, el gigante, no sé que era esa por ahí, pero era gigante para los lados también. Aquí tenemos un pueblito. ¿Qué es este pueblito? Ciudad imperial. ¿Eres hurra para el imperio? Este es Albrook, la ciudad ocupada. Está toda destruida. Mira, un arma buena. Barros oscura. Ok, envenenar. Espada bastarda. ¿Quién estaba pegando con espada? Se le debería usar la espada. Mira, para Chau. Igual no. ¿Quién? Estas son pergaminos. Pergaminos para Chau. Soy un estudiante de las armas. Hace mil años, durante la guerra de los magos existían armas llamadas... Atma. Una cambió el poder de una persona en una espada. La otra... Era un monstruo. Ingendro... Ingendro la destrucción. Habían dos Atma, entonces. Un arma... Probablemente tal y un arma de destrucción que era un monstruo. Ahora se encontraron buenos objetos y armas en... Esen y Maranda. Arma dures. Ya creo que llegamos. Capital Imperial de Vector. ¿Qué vista más fea? Será mejor seguir las huellas. Osada. Creo que me quedaré aquí y me ofreceré voluntario para... Vas a hacer... Para ser el soldado. El ejército que estudia en nuestra aldea. ¿Y qué hay de la promesa de empezar... De nuevo en Maranda? Matado. Yo me he olvidado esto. Eso. Vas a investigar, soy Magitech. No entrar. No entrar. Soy un simpatizante de los retornadores Es obvio hablar de nosotros De nosotros Mientras yo distraigo a los soldados Saltad a la torre de hierro desde esta caja Y entrad en la base Ok, ¿Estáis preparados? Todavía no Después tengo que buscar Y cura ¿Eso no? Si, el director de la investigación Mayitech es un genio Le dio a mi hijo el don para la magia curativa La general Celes se volvió traidora ¿Por qué? Nosotros seguro que van a perder Oh, necesito un escudo ¿Hay un escudo acá? No, solo mi mojita de ahí abajo Ok, me equivoqué y vendió el escudo que tenía Celes No vi ¿Permetes tú la etapa del imperio? No ¿Qué? No recuerdo que hacía el camorrista No me da ni punto de magia Cierto, estoy seguro de que podéis lograrlo Entonces están esas Vigas de hierro Que puedo subir Ya, voy a buscar al viejito Ahora sí Voy a vomitar Lárgate de aquí Venga, venga, venga Pasa, pasa Ahí voy a vomitar ¡Oye! Todo recién Uy, dice que Me iban para raro Me iban a salir Factoria Magitech Carpa, mira ¡Front! 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 Lo correspond a todos activos que busimos el nuevo ставido del risco. ¡ aman League! Es que voy a empezar a hacer mucha magia. En ese caso, atrás todos. Sable de fuego para... Oh, que buena. Oh, ¿Puedo hacer de todo aquí? ¿Qué onda? Ya. Tengo que explorar. Entonces... Ahí no espero, ¿no? Ya no se olvido completamente de sus poderes. Ya, no me sirves. Ahí, del lado está Ifrit. Está la chiva y ese Ifrit. ¿Y tú? Claro que tengo aquí. Maldición. Está yendo a combat acá y son difíciles. ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Bajemos! Están moribundos. Esco, ese te da la energía. No tiene nada. Va a ser con... ...como ahora me diré. ¡Bajos! 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 Cero. Oh no sabía que se podía hacer eso. Sale igual observa la magia. Si va. Se puede hacer algo con Couch. ¡Suscríbete! ¿Se puede? ¡El lampago! ¡Eso es lo que me voy a hacer! Voy a tirar la sanadora La de... ¿Tiene el loque? ¡Cero! ¡Exceluoso! Creo que sorte el hielo de regalto Este. Lo he hecho hace rato. Me sentí un espíritu familiar. ¿Quién eres? ¿Tienes el poder de Ramón? Espera. Somos... ...el poder de Ramón. Klerz. Le gane. Bueno, Ramón les confió sus poderes. Nos absorbieron nuestros poderes y nos echaron de ahí. No nos queda mucho tiempo de vida. Cristal ha tomado a nuestros amigos y está intentando absorberle sus poderes. Yo también sufrí mi turno en uno de los tubos de Cristal. Seguiremos a Ramón y levantaremos nuestros poderes. Bien, bien. Todos nuestros amigos han muerto. No nos queda mucho tiempo. No hay elección, pero para confiar en nuestras esencias. Y Frit. Chiva. Veamos que nos enseñan. Chica. 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 más raspar aspir pura a más uno el otro de los pelos veo para entrenar ese grande Bien, ahí tengo el escudo, para hacerle que le quede faltar. Pase de investigación magidenca, eso solo estuvo de cristal, ahí le quitan los poderes, ¿no? ¿Y ese? Número 024, debe ser un androide. Ah, Runica. Esa es buena, da regeneración al equipo. ¡Gracias! ¿Listo? ¡No que chequees! ¡Oh si, se muere el daño! A ver... ¡Ah, la magia no gaste! Es que no, no alcanzaré. ¡A la magia! Cambio muro. Y ahora solo... Solo magia, ¿no? ¿Otra vez? ¿Quién lo entiende? Quédale con chichigatos. ¡Oh, maldición! ¡Arrando el sistema! ¡Acá nada! ¡Revita el agua! ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo mates! ¡No! ¡Y 100! Otro salón de fuego. Bueno, espero. Alcance a... ...revir a 100. ¡Ah! 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 por mucho tiempo. Como hizo Ysrid, otaremos nuestro poder. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? En todos los Final Fantasy hay un Sith. En todo es igual. Ingeniero, mecánico. Así que, el poder mágico de los Sperr solo puede transferirse de manera correcta cuando uno de ellos muere. Oh, mira que le da. Ahí sí te. ¿Reconecí a alguno que te han necesitado? Garbuncle. ¿Había una ballena? ¿No sé? El Profesor Sith. ¿General Celes? ¿Quién se supone que son ellos? ¿Tu cuadrilla? No, verá... ¿Puede ser verdad que hayáis venido aquí como espías para cruzar una revuelta? ¿Qué? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es eso, Magicite? Sí, miserable cabeza de chorlito. Ahora. General Celes. Acabó el juego. Dadme esos videos de Magicite. Celes, ¿me has engañado? Claro que no. Confía en mí. Ya veo. Sabía que no se podía confiar en ella. Se ha burlado a vosotros, Celes. Así que... Tú. Lo que... Por favor, créeme. Yo... Ahora. Terminandos a todos. Lo que... Déjame protegerte por una vez. Quizás ahora... Ahora creas en mí. Celes. ¿Qué estás haciendo? Detente. ¿Se le llegó? ¿Se le llegó? Celes. Oh, oh, oh. ¿Qué ha pasado? ¡Qué desastre! Vuestra lucha ha provocado a que las cápsulas se rompan. Sus contenidos se están derramando. ¡Rápido! Por aquí. ¿Qué es que me ha utilizado? ¡Ha utilizado el imperio! ¿Qué he hecho? La vida energía de esos Spurs. Me avisa yo a tomar una decisión. Voy a hablar con el emperador para que detenga esta estúpida guerra. Él no sabía que se estaban muriendo. La conocida de que ella era un bebé. Le hice crecer... Le hice crecer como si fuera mi propia hija. Pero fue forzada a ser un caballero Magitek. E hizo algunas cosas que no estaban bien. Si voy a ir a hablar con ella, quiero disculparme por el camino que estuvo obligada a seguir. ¡No! ¡Es Kefka! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡He it's coming! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que podría haber escogido. Oh, llegamos al final. En la izquierda, para ¿what? ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Aguanta un poco el buen plazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco difícil! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Quién no le pago a la otra? ¿Qué tapa? ¿Quién no le pago a la otra? ¿Quién no le pago a la otra? ¿Quién no le pago a la otra? Nos vemos en el siguiente episodio de Final Fantasy 6 Hasta luego, chau